Oiga, llegó el momento de la tecnología y las redes sociales, ya está listo Emilio Saldaña Pizu, nuestro experto en estos temas, pero antes quiero aprovechar para comentar con él, de hecho es que el que sabe de estos temas, la ola de memes, stickers y bueno, todo tipo de comentarios que se dieron en las redes sociales sobre la cara del nuevo secretario de Hacienda Arturo Herrera cuando fue designado por el presidente López Obrador en Palacio Nacional. Se volvieron virales todos estos temas, hasta un trendy topic, se creó Pizu sobre este asunto. Sí, la verdad es que llama mucho la atención porque independientemente de la relevancia de la noticia, sí a la mayoría de los usuarios en redes sociales lo que particularmente llamaba la atención era la expresión de una mezcla de preocupación y de inquietud. Ahora, lo que dio pie a lugar a muchos memes es justamente este tipo de expresiones coloquiales en las que aplicaban perfectamente como cuando tu mamá está, por ejemplo, revisando la tarea. O sea, vaya, muchas de las expresiones causaban señalamiento particular a la cara de preocupación, de franca preocupación, de seriedad extrema, digamos. El lenguaje corporal no miente, ¿no? No, eso fue una de las expresiones que yo más estuve observando, que independientemente de si en efecto estaba o no tan preocupado, el hacer conciencia de tu lenguaje corporal en esos niveles siempre es relevante, porque si no estaba preocupado, hoy nos quedamos con un par de memes memorables. Con esa sensación, eso fue lo que nos proyectó. Exactamente, señor. Adelante, piso. Muchísimas gracias. Y Estados Unidos, fíjate que relevante, Salvador, Estados Unidos finalmente alcanzó a México en cuanto a legislación sobre servidores públicos que bloquean a sus críticos. Y es que este martes la Corte Federal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dictó que el presidente Donald Trump no puede bloquear a sus críticos en su cuenta de Twitter, ya que viola sus derechos en términos de primera enmienda de la Constitución estadounidense. Esto después de que siete personas bloqueadas por el presidente interpusieran una demanda en la Corte Federal. Similar al caso en México, en Estados Unidos, la Corte Federal considera que la cuenta de Twitter personal de Trump es una extensión de la presidencia o del ejercicio de sus funciones, ya que la utiliza como tal para comunicarse, a pesar de tener una cuenta institucional dedicada a la comunicación social de su cargo. Por ende, el bloqueo de las personas viola su derecho a la libre expresión. Es importante señalar que esta decisión considera únicamente los espacios interactivos en Twitter para respuestas y comentarios y se aplica a las cuentas utilizadas para realizar negocios públicos, operación pública en términos de funcionarios e instituciones de gobierno. Y de igual manera, haría falta una decisión final de la Suprema Corte de Estados Unidos para que fuera aplicable y vinculatoria a todos los políticos y servidores de ese país. Pero bueno, ya vemos que va por buen camino en ese sentido en Estados Unidos. Y hace un par de semanas le anunciábamos aquí el aval de reguladores europeos para la adquisición de Red Hat por parte de IBM. Hoy, ambas compañías confirmaron el cierre del trato de manera oficial y esto implica que IBM pagará 34 mil millones de dólares por la operación, lo que la convierte en la mayor compra del gigante estadounidense, además de convertirse en una de las adquisiciones del ramo tecnológico más grandes de la historia. Bajo el acuerdo original, Red Hat será ahora parte de la división de nube híbrida de IBM y el CEO de Red Hat, Jim Whitehurst, se unirá a la junta ejecutiva de IBM reportando a Jim Rometty, CEO de IBM. IBM había declarado que la compra de Red Hat ayudaría a mudar su trabajo hacia la nube, que es uno de los principales motores de crecimiento y de negocio en estos tiempos, junto con las áreas sociales, móvil y de analítica. IBM está por detrás de Amazon y Microsoft en el negocio de infraestructura en la nube e hilaba tres trimestres de pérdida consecutivos. Varios analistas financieros consideran realmente que la compra de Red Hat es una oportunidad para que IBM pueda no solamente crecer, sino recuperar su participación dentro de estos nuevos negocios. Y eso es todo por lo que respecta a esta noche en Tecnología, Salvador. Muchas gracias, Emilio. Gracias, buenas noches. Emilio, saldaña piso en la tecnología.